Este predio fue concebido inicialmente como un hogar de tránsito justamente para resolver qué se hacía con las familias que estaban en el proceso de reconversión de sus conventillos. Luego, como había sido mal ejecutado, nunca se pudo utilizar porque las viviendas no tenían ni el cubaje de aire, ni ventilación, ni gas. O sea, realmente fue un despropósito la forma en que fue planificado. Esto dio lugar a una denuncia penal que formuló mi colega Patricia López Vergara en el momento en que yo estaba de licencia. Y, merced a sus órdenes, el Instituto de la Vivienda tuvo que reconvertir todas las unidades. Esto lo fuimos monitoreando judicialmente para permitir lo que hoy se ve, que es que definitivamente las familias que tuvieron que salir de los conventillos por las situaciones críticas en las que estaban, puedan acceder a una vivienda digna. La tarea del IBC ya estaba basada en la conexión de Metrogas. Metrogas ya se pidió la conexión y ahora Metrogas va a venir y va a realizar la conexión. La constancia del requerimiento a Metrogas la vamos a acompañar al tribunal. ¿Esta semana? Sí, sí, de todas maneras se la enviamos a la asesoría del AR, así que ellos ya la tienen y la vamos a acompañar en el juzgado. Tenemos la constancia del reclamo hecho a Metrogas para... Bueno, esta semana. ¿Por qué los caños del gas están por el exterior? ¿Esto que son agregados? Sí, porque esto iba a ser algo transitorio en la versión original del IBC, que no estaba de acuerdo a código y cuando se desea hacer esto, los caños se hicieron por afuera. Digamos, se tomó parte de la estructura y se fue modificando hasta convertirla en viviendas que puedan ser habilitadas. ¿Y están recibiendo el pago diario de la sustitución? Me dio poquito, porque lamentablemente vos fíjate que vos vas a... Yo no tengo problema porque yo cocino, pero hay gente que no puede cocinar y 25 pesos por día comen un sanguche milanesa que sale 23, 24 pesos y come al mediodía y a la noche no come. Yo prefiero, antes que le den los 25, que nos den el gas, porque lamentablemente es así. Detalles. Bueno, esto lo dejaron así nomás. Supuestamente después vienen a la parte de unar, las... O sea, la parte... Esto ya lo arreglaron. Yo les dije que la parte del inodoro, o sea, el fuelle ese es corto, lo arreglaron, le pusieron pegamento, se está saliendo de vuelta, el ingeniero otra vez vino y dijo, ¿lo vamos a hacer? Bueno, detalles que todavía falta terminar. Teóricamente a fin de mes, Metrogas estaría liberando el suministro, porque había problemas en las conexiones. Así que teóricamente, según lo que informa el gobierno, a fin de mes estarían liberándolo. Cosa que vamos a constatar, ¿no? Obviamente. ¿Y acá hay antecedentes de eléctricos para cocinar? Bueno, eso depende de cada familia. Originariamente, la orden que se había dado cuando yo fui subrogado después de la recusación, es que se suministraron artefactos eléctricos. Ese suministro fue parcial y aún siendo parcial no fue soportado por la red. O sea que esa práctica no funciona. Por más que la gente tenga, si se le cae la red, no sirve de nada. ¿Y las viendas se pueden ver? Bueno, las viendas fueron definitivamente dejadas sin efecto por el juzgado porque hubo muchas quejas de la gente en cuanto a... Bueno, después lo pueden charlar con las personas de cada unidad, pero hubo quejas y en función de esas quejas lo que el juzgado ordenó fue un pago diario de dinero para que la gente, hasta que tanto se solucione la cuestión del suministro de gas, pueda costearse los alimentos ya hechos en algún lugar del barrio.